Y otras noticias, la compañía china Eastern Airlines ha presentado una demanda contra la empresa Boeing por las pérdidas causadas por el motero 737 MAX. La aerolínea china ha exigido una compensación por las 14 aeronaves 737 MAX que forman parte de su flota y que permanecen en activas desde el primero de marzo. Y además acusa a Boeing de causarle pérdidas adicionales debido al retraso de la entrega de otro avión del mismo motero. China Eastern Airlines se ha convertido en la primera gran aerolínea china entre Mandarra Boeing. Mientras que China Eastern Airlines y China Southern Airlines también evadúan iniciar reacciones legales contra el fabricante estadounidense.